¡Prepárate porque ahorita te contaré el chisme del año 2021! Apenas llevamos unas cuantas semanas iniciando el año, y el foco de atención ya se le fue a Cristian Castro. A pesar de que hace unos cuantos días apenas él nos estaba presumiendo a su nueva pareja, ahora este cantante es acusado de haber arremetido psicológicamente a más de una mujer. Además de que se asegura que su nueva novia está embarazada, y no es de Cristian Castro. Definitivamente no te puedes perder de este video, está más interesante que nunca. Y sin nada más que agregar, comencemos. De un momento a otro y sin razón aparente, Cristian Castro eliminó todas sus publicaciones en su cuenta de Instagram. Más tarde, él eliminó toda la cuenta. A través del programa Chisme No Like, el conductor Javier Ceriani señaló que el panorama para el intérprete de azul, no se ve nada bueno. El error de Cristian Castro fue presentar a esta mujer como su novia oficial, porque al parecer ella tiene un novio en Argentina. La señorita de nombre Maite no solamente estaría engañando a su verdadero novio y a Cristian Castro, sino que también está embarazada. En este programa se aseguró que el bebé no es de Cristian Castro, pero este sería el menor de sus problemas. El periodista de espectáculos Javier Ceriani aseguró que es todo un conflicto. ¿Cómo fue que descubrieron la infidelidad por parte de Maite? Al parecer la mamá de este hombre argentino. Como regalo de fin de año le dio un boleto para que viajara a Miami a ver a su novia Maite, con lo que no contaba es que esta mujer ya lo estaba cuerneando, por lo que ahora se dice que Maite le echará el paquetito a Cristian Castro, asegurando que el bebé que está esperando es del cantante. El hijo de Verónica Castro está inmerso en un nuevo escándalo de faldas. Después de que Cristian Castro destapara su romance, estas mujeres contactaron a medios de comunicación para dar a conocer lo que estaba haciendo Cristian Castro. En este mismo programa se presentaron audios y conversaciones entre el gallito feliz y muchas mujeres, las cuales aseguran haber sido contactadas por el intérprete para enamorarlas y pedirles fotografías de ellas sin ropa. Parece ser que él también les propuso encuentros íntimos, en los cuales no solo serían dos personas, sino hasta tres. Además de invitarlas a encuentros con animales. Para que no te quede la duda, sí, estamos hablando de Cristian Castro. En el programa de Chismen o Like se dieron a conocer muchos testimonios. En uno de los audios podemos escuchar bien clarita la voz de Cristian Castro, y tanto Elisa Beristain como Javier Ceriani añadieron que tienen más de estos audios, los cuales están muy, muy subidos de tono. Además de que contienen propuestas súper explícitas. La primera prueba fue estas capturas de pantalla, las cuales dicen Después de dar a conocer estas conversaciones, Elisa Beristain y Javier Ceriani pasaron en vivo el audio donde se escucha la voz de Cristian Castro. En esta efectivamente pudimos escuchar que es la voz del cantante, en el que le pide a una joven que le muestre más de ella, y le dice muy explícito todo lo que le haría. En este programa una de las cosas que quisieron destacar, es que si Cristian Castro anda de traviesillo, no hubiera presentado a Maite como su novia oficial, ya que si resulta que Maite sí está embarazada, ellos tendrían que dar alguna explicación a medios de comunicación. Y te aseguro que todas las críticas caerán al gallito feliz. Si ahora Cristian Castro dice que él no será cargo del bebé, ¿tú crees que no le van a llover tantas críticas y comentarios, diciéndole todo tipo de cosas? Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Por qué crees que Cristian Castro esté haciendo esto? ¿Crees que fue buena idea por parte del intérprete presentar a esta mujer como su novia oficial? ¿Crees que fue demasiado pronto? Recordemos que tan solo en 2019 fue muy sonado su romance, con la empresaria colombiana de nombre, El propio cantante aseguró que había sido un fracaso sentimental. ¿Crees que mejor se hubiera quedado con ella? No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.